Es un derecho del individuo a prohibir cualquier intervención en su cuerpo. Convencionalmente eso está reconocido. Sin embargo, toda regla tiene excepciones. Y el mundo está viviendo una excepción que es conocida como una pandemia. Y así como sabemos quienes podrán no tener el deseo de vacunarse o permitir que se le vacune, también están los que consideran que la vacuna es procedente para el combate de esta pandemia. La ciencia ya ha determinado que estas vacunas, no importa de qué latitud sea, dan seguridad a la población, dan seguridad a aquel que se la ha puesto. Entonces, como te decía, toda regla tiene una excepción. Administrativamente, quienes tienen personas bajo su mando están también obligados a protegerlas. Y eso no excluye al presidente del cortizo. A veces, la forma de decir algo probablemente no sea del agrado de otros. Pero no por eso no deja de tener razón. Así como hay quienes no quieren vacunarse, don Aside, hay quienes la piden, hay quienes tienen el derecho también a vacunarse. Entonces, esa capacidad o esos derechos, ¿quién los define? La colectividad está atacada por un virus que ha doblegado no solamente la economía de los países, eso es irrelevante, la vida de las personas. Y frente a ese derecho de vida, entonces, se aplica la excepcionalidad de que todo derecho individual que tú tengas tiene que darle paso al derecho colectivo. Y aquí el derecho colectivo es de salud. Entonces, no es un tema político, ni es un tema de investigación, es un tema de salud. Y en ese tema de salud, todos quedamos sometidos a las decisiones de la comunidad científica que entiende el problema y que busca una solución. Porque de lo contrario, estamos hablando precisamente de vida. Y usted tiene derecho a estar protegido. Y yo tengo el derecho a no quererme vacunar. Pero cuando sopesamos ambos derechos, va a prevalecer el suyo. Licenciado, ¿procede algún tipo de acciones legales en relación a este anuncio del presidente? A ellos no le veo ningún camino a ninguna procedencia legal, más allá de un mero enunciado. Porque, como vuelvo y le reitero, administrativamente, el que tenga bajo su control vidas tiene el derecho a buscar una solución y una protección para esas vidas frente a quienes, de alguna manera, consideran que, bueno, no tienen ningún interés en vacunarse. O por miedo, yo creo que debe haber más educación. Frente a eso, la población panamínea lo ha demostrado. Pero yo no le veo, desde el punto de vista jurídico, ninguna consecuencia. Porque no se le está obligando a usted físicamente a aceptar. Simplemente se le dice, bueno, las reglas son estas. ¿Pero a qué balance entonces hacemos, licenciado, de cómo está avanzando la situación? Paso a paso va mejorando la economía, ¿no? Mira, comparado al 2019, yo creo que se ha recuperado gran parte de la economía, a pesar, don Alcide, de que hay sectores de la economía que todavía no se han reactivado y están por reactivarse. Sin embargo, yo veo que el presupuesto del próximo año está hablando de alrededor de 25.000 porque creo que las perspectivas de quienes lo han hecho están calculando que va a haber, por muy lento que sea, un grado de recuperación económica. Y uno de los puntos importantes en la recuperación económica del país y de que usted se quite esa máscara, de que yo me quite esa mascarilla y de que volvamos a la normalidad, pasa por el aspecto médico. Y el aspecto médico dice y recomienda que la población general debe ser vacunada. Total, desde cuando yo nací, nos ponían una inyección que yo no sé de qué era desde que nacíamos, ¿ya? ¿Y quién protectó por eso?